Amigos, hoy vamos a platicar un tema muy interesante y que creo que es de vital importancia para todos aquellos pacientes que, bueno, de repente dicen que ya tomaron medicamentos, ya tomaron vitaminas, ya hicieron muchas cosas, pero se siguen sintiendo muy mal. Entonces, y se sienten muy cansados, tienen problemas digestivos, tienen reflujos, distensión abdominal, muchos gases, la comida no me digiere, como cualquier cosa y me pongo bien paradito en mi panza y ando deprimidón, ando sin ánimos, trabajo porque tengo que trabajar, hago mis cosas porque las tengo que hacer, pero no las hago con esa chispa, con ese ánimo, con ese gusto de hacerlas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es algo tan sencillo como esto que aparece en pantalla. Neurotransmisores. Esas son las maravillas que nos da la naturaleza, nuestro cuerpo, que así nos diseñó nuestro Padre Dios, para que tengamos ese ánimo, esa chispa, esas ganas de hacer cosas. Y esos nuestros transmisores, pues hay muchos, hay la dopamina, aquí está la dopamina, serotonina, es la segunda que tenemos hoy, y tenemos también melatonina. Hoy vamos a hablar sobre todo de una que se llama dopamina, eso nos ayuda a tener ese gusto de hacer cosas. Pero, ¿cómo se va a hacer que se secrete? Usted puede tomarla, quizás, en alguno, pero no es muy ideal. ¿Cómo hacer que su propio cuerpo secrete esos neurotransmisores que va a ayudar a que todo esté mejor, que esté muy bien su circulación, y que esté sobre todo muy bien su ánimo, con ganas de hacer cosas, pues es tan sencillo como esto. Tiene que usted que hacer cosas diariamente con esfuerzo y que utilice sobre todo sus manos y su cuerpo. Aquí vamos, nuestra sociedad cada día se está haciendo más dependiente de cosas en donde no utilizamos ni las manos, ni los brazos, ni nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se pasan, no sé, una hora, dos horas, a veces hasta más, con un videojuego. En una televisión, en una tablet, en su celular, en la computadora, etc. O que se están viendo series de televisión, ya viste que ahorita hay mucho streaming de estos, muchas compañías que lo dan y que tenemos maravillas. No nos daría la vida, ni 10 vidas para ver todo lo que tienen en esas plataformas. Y series preciosamente, bonitas y algunas muy, muy buenas. Hay que saber escoger nada más también, qué es lo que veo y qué es lo que no. Y también muchas pacientes que están excesivamente, mucho tiempo, por excesivo tiempo, en redes. Todas las redes que tenemos sociales, que ya son muchas, empezó una y ahorita ya son varias más. Y que tienen mucho tiempo ahí y que se convierte casi en una adicción. Entonces, tenemos ahí tres cosas que ninguna de las tres cosas nos produce, las hacemos con un esfuerzo. O sea, simplemente nos metemos, vemos el chisme de fulano, de sotano, de perengano, la serie fulana del calamar, la coreana, la china, la nueva que salió. La de los vikingos, la de la de X, o de X, o X, o X, o X. Hay un montón de series y de películas. Y estamos también con los jueguitos, que hay muchos juegos en todos lados. Antes no era así, ya cada vez estamos. Entonces, no hay esfuerzo. Simplemente nuestros deditos Nada más están ahí, dándole, dándole, dándole Y nuestro cerebro está sobre ese punto Ahí es cuando viene El bloqueo completamente Traca Haz de cuenta que a la pobre dopamina La que te da esa sensación de satisfacción De ánimo Le metiste un knockout y ¡pum! cayó al suelo No hay secreción casi de dopamina Y entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer cosas Que nos den esfuerzo Y viene por otro lado la alimentación Exceso de sodio Exceso de papitas Exceso de embotellados Sobre todo los oscuros Exceso de café Ese café que dijimos que no es café El café es soluble Con crema que no es crema Que es el polvito ese que sabe a crema Pero que no es Con una arona que es puras calorías vacías Entonces no tenemos Materia prima para que Ese neurotransmisor llamado dopamina Se produzca Algo muy diferente Tomarse un café con leche O con crema esa artificial Y un par de panes O una bolsa de galletas A comerse unos huevitos Con unas verduras Con aceitito de oliva Y un té verde Por decirte algo así Ahí ya tiene el cuerpo Materia prima para producir dopamina Y si usted hace En lugar de estar tanto tiempo Metida o metido En pantallas En streamings En redes En demás En algo En donde sus manos Hagan cosas Tan sencillo como Jardinería Tan sencillo como decir Ok Voy a utilizar El canal de videos Pero yo quiero hacer Una sopa de verduras Como la que dice Ese doctor Merolico Que está ahí Y teras Que están muy ricas Ok Hay sopas de verduras Y tales O ensalada Fulana y tal Ok Busco la receta Y entonces Le apunto Me voy a comprarlas Llego Lo pico Lo hago Pero lo hago con gusto Lo trato de hacer Porque sé que Esa ensalada Me va a ayudar Pero el hecho De hacer la ensalada El hecho De apuntar la receta De ir a comprar Las cositas O comprarle De dos o tres Para no dar tantas vueltas De dos o tres días Si quieres De comprar Todo su material Que tienes ahí Y de prepararlo Con gusto Y voy siguiendo Paso a paso Cómo hicieron la sopa Cómo hicieron la ensalada Etcétera El hecho de hacerla Ya te ocasionó Un esfuerzo En donde Utilizaste tu cerebro Utilizaste tus manos Para picar Para medir Para mover Y puedes poner musiquita Si quieres Mientras lo estás haciendo Pero ya Tu cerebro Ya está produciendo Dopamina Nete Todo el día A lo que te dije antes Y con toda la mala alimentación Que ya mucha gente tiene Es casi casi Lo mismo A exactamente Eso que se llama Depresión Ligeras tristezas Y que puede ser Depresión media O a veces Muy profundas Tan profundas Que pueden llegar A decir Ya ni siquiera Ya pa' qué vivo Entonces Eso es lo que Que no se vale hacer Entonces Si usted es mamá De un chiquito Que está mucho tiempo Allá en las pantallas Jálese Lo que juegue Fútbol Que se revuelque Catas Que se arañó Las rodillas Se partió el alma Por ahí No pasa nada Ahorita se repara Pues necesitamos Que tenga sol Que tenga movimiento Que se vaya a caminar Que haga una labor manual Que siembre plantitas Voy a sembrar Mi perejil Mi romero Mi cilantro Le voy a echar agüita Lo pongo en el sol O sea Me entretengo ahí Y cuando vengo a ver Ya mi cuerpo Está haciendo Milagros Internos Que Ninguna droga Ninguna terapia Ninguna medicina Ni siquiera las mías Puede lograr algo también Como cambiar Sus hábitos alimenticios Y cambiar sus hábitos En donde usted utilice Sus manos Y su cerebro Y ahí empezamos Con el primer neurotransmisor Dopamina Después platicaremos De otros más